Hola que tal amantes de los autos sean bienvenidos a su canal autos consignas y más el día de hoy estamos desde la agencia Jaguar Land Rover Mazarik ya que nos han invitado a un evento off-road de primer nivel donde podremos estar probando la gama de Land Rover como es la Evoque 2020 que es la anfitriona el día de hoy con su nueva línea y también tendremos la Discovery Sport que es esta camioneta que hay que resaltar que el Land Rover tiene tres aspectos muy importantes en el mercado que ningún otro te puede ofrecer al 100% es una camioneta 4x4 es una camioneta de lujo y es una camioneta deportiva y créanme amigos a pesar de ser un cuatro cilindros no vas a extrañar la potencia la tiene y de sobra por aquí tenemos el cargador de la nueva I-Pace de Jaguar es el nuevo crossover 100% eléctrico esperen muy pronto la revisión en nuestro canal y por aquí también tenemos algunas otras líneas de Land Rover si necesitan información de cualquiera de estos autos no duden en contactarnos y les hacemos llegar toda la información ya que aquí no solamente te hablaremos del tema de semi nuevos o consignas virtuales sino también te hablaremos de autos nuevos si tú estás pensando en comprar un auto nosotros te hacemos llegar una cotización en la cual te daremos tres o cuatro opciones excelentes de lo que tú estás buscando y te diremos por qué la opción que te estamos dando es la mejor en el mercado costo-beneficio y todo será desde la comodidad de tu domicilio o de tu oficina tú solamente te encargas de de poder disfrutar tu unidad y nosotros nos encargamos del trabajo difícil también podemos enviarte nuestro catálogo digital con todas las unidades de entrega inmediata ya sea whatsapp o email como tú nos indiques y el fin de estos vídeos aparte de poder estar en algunos eventos y que tú conozcas un poco más de industria automotriz es que nosotros tenemos un portafolio de negocios el cual te queremos hacer conocer el portafolio de negocios incluye trámite de placas grab rap líquido kits de seguridad como es película de asalto birlos de seguridad estéticas para el cuidado de tu unidad algunas unidades ya blindadas como también el blindaje localizador en localización satelital y también seguros hay algunos aspectos que me están me faltan pero que estaremos tratando en todos estos vídeos esperamos que disfruten en el evento off road y no olviden suscribirse para seguir en contacto chao no no Gracias por ver el video. 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 Espero que lo hayan disfrutado mucho. No olviden suscribirse y en la caja pueden dejar sus comentarios de qué es lo que esperan de nuestro canal o si necesitan alguna información de nuestros servicios. Espero que estén muy bien. Chao.